¿Qué tal amigos? Aquí tenemos una Mazda CX-5, año 2019. Vamos a borrar. Aquí lo que tenemos que hacer es... Primero en la casita y con la perillita menear aquí en la pantalla que tenemos aquí. Aquí lo que vamos a buscar es... Los mantenimientos. No. Lo ponemos casita acá que te vamos a salir. Con esta perillita vamos a seleccionar. ¿Ya vieron? Aquí está, aquí no lo lleva. Vamos a ir acá. Ajustes de brillo. Pantalla. Sonido. Vehículo. Este lo ponemos hacia acá, ¿eh? Ahí está. Ahí se ve como es una perillita. A ver, vamos a vehículo. Ok. Laminación. Manos, no desaparato. Sistema. No. No, no miren eso. A ver. Lo volvimos a puchar casita. Sonido. Voy a tener una perillita. Sonido. Reloj. Vehículo. Reloj, vehículo. Reloj, vehículo. Aperato. Sistema. a veces todo, pero no, no, va bien, ahorita vemos, ahorita vemos.